El pasado jueves 21 de julio se inauguró en Juan Lacaze el primer grupo de amor exigente del departamento de Colonia. Se trata de un grupo de auto y mutua ayuda para padres, madres y familiares de adictos o personas que simplemente quieren alcanzar una mejor calidad de vida. Es un programa que hace más de 40 años que funciona en Brasil, 22 años en Uruguay. Funciona en reuniones semanales de dos horas por reunión. Hay en casi todo el país. Por suerte felicito a Colonia que abre su primer grupo. Este programa de calidad de vida basa su trabajo en el entrenamiento de 12 principios básicos y 12 principios éticos. Un aspecto en el que se hace principal hincapié es hablar sin prejuicios ni ocultamientos de la problemática para poder trabajar en una solución real. Es absolutamente fundamental. Mientras más ocultemos lo que nos está pasando, más insana va a ser la vida que estamos viviendo. Y no estamos ayudando a nadie. No estamos ayudando a un familiar que tiene problemas ni nos estamos ayudando a nosotros mismos. El nombre nuestro, amor exigente, viene porque nosotros consideramos amor que es hacer lo necesario para el bien del otro. No lo miramos desde el punto de vista afectivo. O sea, como padres, como docentes, a veces como médicos, tenemos el deber y la obligación de orientar a los que están a nuestro cuidado. Y no tiene nada que ver con el cariño. No hay acto más grande de amor que hacer lo necesario para el bien del otro. Y cuando nos tocan temas difíciles, lo necesario puede ser muy antipático. Cuando un hijo se quiebra un hueso, nosotros no vamos a intentar entablirlo nosotros. Lo vamos a llevar al traumatólogo. Y le va a doler. Le va a doler que le acomoden el hueso, le va a doler que lo deyesen y va a tener que estar en la quietud durante el tiempo. Todo tiene su proceso. Es fundamental que se hable, fundamental que se comunique. Lo peor que podemos hacer para nosotros, para nuestra familia y para la persona que tiene la enfermedad, es tratar de ocultarlo. Con una concurrencia sostenida a estos grupos, se logran resultados positivos. Se pueden alcanzar metas muy importantes. Una que parece rara, pero que es así, que es salvar la propia vida. Que está en peligro frente a estas situaciones. Realizar tareas de prevención, para que esto no ocurra en el futuro. Aquellos familiares que tienen hijos menores de edad, que se están educando. Que a veces somos muy dadores, flexibles, dispuestos a consentir y a proteger. A veces la sobreprotección se convierte en desprotección. Aprendemos a poner límites, a decir que no, a decir yo te quiero pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Que la persona crezca. Y para que la persona crezca tiene que poder respirar, tiene que poder vivir. Entonces a veces nosotros somos sobreprotectores y no dejamos vivir al otro. Entonces aquí hay un cambio de la familia en su conjunto. Esto es un grupo de auto y mutuo cuidado. Todos nos cuidamos entre todos. Pero respetándonos entre todos, los límites, las acciones de otros. Saber que cada uno tiene derecho a construir su propia vida. El grupo conformado en Juan Lacasse se denomina Nuevo Amanecer en Puerto Sauce. Y se reúne todos los jueves de 18 a 20 horas en calle Bacheli 532. Actualmente están concurriendo alrededor de 40 personas. Esto es para ayudar a familias de adictos. No para el tratamiento del adicto, sino para familias de adictos y de personas con conductas adictivas. Cuando hablamos de adicción siempre pensamos en la droga. Pero la adicción puede ser a sustancias, como es el caso del alcohol y las drogas. O puede ser a conductas adictivas como la ludopatía, por ejemplo, el juego. Conductas adictivas al sexo, a las compras, a la pantalla, que es la conducta más adictiva que tenemos en este momento. Y Amor Exigente es para asegurarle al familiar que concurra que va a lograr una mejor calidad de vida. Va a estar preparado para cuando su familiar problema está en carrera, como decimos nosotros, está consumiendo. Y mucho más preparado todavía tiene que estar para cuando ese familiar problema decide por sí y para sí dejar esa adicción. O tratar de llevar adelante su vida sin esa adicción. Y ahí la familia tiene que estar preparada para contener y para acompañar. Y eso es lo que hace Amor Exigente. Amor Exigente.